¡Hala! ¡Pobrecillos! Te venían a hablar de Jesús Bueno, no te voy a engañar Si me fuesen a hablar de Jesús Me daría bastante susto Por más agresiva de cerrarles la puerta Bueno A ver ¿Es un cerdo? Cerdo No Cerdo no Te estoy viendo Cerdo no Vale Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad ¿Vale? Más de la congregación de antes Pobrecito Hay el lobo Mira que se... ¿Qué pasa? Ahí ya estamos Me equivoqué de habilidad Pero luego Pero luego lo hice bien Pero luego lo hice bien ¿A ti que te gusta la historia? A ti que te gusta la historia Desgraciadamente ¿Vale? Macedonia aquí En... O sea Supongo que sabrás que Macedonia como tal Tenía su propio ejército Y pasaron mil cosas Y pasaron mil cosas Aquí no pasa ¿Vale? En el Odyssey No pasa En el Odyssey Se lo van repartiendo Como Pedro por su casa ¿Vale? Fue más tarde Pero es que Aquí pasa durante todo el juego Y durante todo el juego Llega un momento En el que ya tendría que haber pasado O sea Ahora Tiene más sentido Pero esto pasa durante todo el juego ¿Sabes? ¿Hay algo que un Amistios pueda hacer por ti? La guerra ha dejado esta ciudad en la ruina Anoche me robaron los ingresos de la semana No me sorprende nada Seguro que fueron los bandidos quienes se llevaron mis dracmas Su líder los insta a robar a las heteras Cree que estamos indefensas ¿Quieres que acabe con el jefe de los bandidos? Estaría en deuda contigo Te ayudaré Te doy mi palabra Esta te la debo Volveré cuando haya acabado Pues eso O sea Aunque ¿Se han puesto dos misiones? Cuando se supone que ya termina toda la guerra y demás En este juego sigue Sigue siendo algo para Un poco de Amp En el Odyssey se mantiene Y dirás Bueno Es para mantener la mecánica ¿No? La mecánica de De las invasiones Y todo esto Es que Cefalonía no es de nadie Es que Cefalonía no es de nadie Y Solamente Cefalonía Está muy lejos Da pereza Te diría que sí Si no fuese Que está Al lado Al lado De 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 Todo esto Todo esto Y con los hijos de puta Llegaron aquí Cefalonía es de alguien De ella misma Ah bueno Ah bueno Ah Ori Es independiente Sufre Cefaleas Cefaleas Bueno Sufre muchas cosas La pobre De hecho Lo peor De la La Lo peor Es que lo había leído Bien ¿sabes? ¡No! No viene por el nombre, ¿no? Es el propio nombre en... Esperate Ay 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 Ya A ver Pronto Acabará Cúrate Vale Teniendo a alguien como Marcos, pues sí Estamos de acuerdo en eso La verdad Bueno, si fuese solo a veces El juego es muy bonito O sea Pero en general casi todos los Assassin O sea, mira esto, tío El juego es precioso Ese es el 3 Que es en el que llevabas El que se confunde con el Brotherhood El 3 original Sí, sí, sí O sea Yo cuando digo 3 Me refiero lógicamente Sí, el de Connor Aquí estás ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto Me has ayudado más de lo que crees Toma esto Ya está Es que está muy bien, tío De hecho Ah, sí Es verdad Aprovecho para decir ¿Vale? Aprovecho para decir Antes de nada He abierto una nueva sección En el YouTube ¿Vale? Para reavivar un poco el canal Es reacciones Básicamente Para eso necesito A toda la gente posible Que vaya pasando Pues eso Cosas a reaccionar Me da igual Sobre qué ¿Vale? En plan Pueden ser Vídeos graciosos Pueden ser Cosas sobre Los juegos Pueden ser Sobre un montón de cosas ¿Hay algo que necesites? Los soldados no paran De acosarme Ya no puedo acercarme A su campamento ¿Te acosan O es que no dejan Que vayas a saquearlos? Pero es que tienen De todo, mis dios Como los tesoros Que ofrecen a los dioses Antes de las batallas Te diré Dónde están ¿Quieres que lo compre? Sí Te daré la ubicación Siempre y cuando Accedas a pagar Algunos dragmas No puedo ayudarte Piénsalo bien Mercenaria Va a pagar Tu puta madre Señora Y eso Que lo estoy haciendo Para ravivar Un poco el canal Vale Espérate Porque creo que Creo que no la actualicé Entonces Sí Estará el canal antiguo Que está debajo de En Twitch A ver Pues sí Ah bueno Claro Ah bueno Claro Oh no Espérate Que es que Ese se me Se me olvidó Por completo Hostia pues Gracias por recordármelo Porque no me había dado Ni cuenta De ese Editar paneles Ahí está YouTube Sí Ahora sí Ese es el canal antiguo que tenía Para clips y mierdas varias Ahora en teoría está Ya Sí Ya está hecho Vale Vale Y qué pasa Que yo en ese canal Probaba Probaba cosas Diciendo vale ¿Cuál es el límite de YouTube? Y como puedes leer en ese mensaje curioso Rompí ese límite Pero es un límite Que no está escrito En ningún sitio Con lo cual Saberlo era imposible Al menos que alguien Yo Lo comprobase Ah Vale Pero Me escuchas ya ¿No? No Vale Debo tener mucho cuidado En esta zona Vale Que Ese canal Es el canal que tenía yo Antiguamente Donde básicamente Pues Probaba cosas Vale Y entre todas esas cosas Pues probaba Límites Sobre la plataforma De YouTube Y claro Uno de esos límites es Cada cuánto tiempo Puedes subir Un clip Sin que la plataforma Se ponga tensa Pinta mal Hay un cuerpo Pues Probando 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 Nos dimos cuenta De que Si subes Cada hora No pasa nada A YouTube No se pone tenso Pero si subes Cada media hora Uno YouTube dice No, no Te has pasado Y es Solo por eso Por lo que sale Ese mensaje No seas travieso Te dice Básicamente No, pero coño Es que Nadie te dice Que no puedas Hacer eso Ahí está el asunto Y si Y yo me leí En su momento Las Los términos Y condiciones Y El Cómo usarlo El Todo lo que Ponen Al respecto De subir contenido Y no lo dicen En ningún momento Claro Pues Yo como tenía Varios canales Dije Vale Pues Vamos a probar Y Y Probando Básicamente Tumbaron el canal Así que se conoce Que Subir En Un solo minuto 50 videos No es spam Pero subir Un video Cada media hora Si es spam He visto la nota Que dejaste ¿Qué pasa? Con mis pupilos Debato sobre el propósito Intrínseco Mis tíos Las razones Por las que los dioses O la naturaleza Dan forma al mundo Mi deber es resolver problemas Con espadas Normalmente El león Resuelve un problema De exceso De antílopes Es lo natural Y eso Este debate Sobre la naturaleza Y la no pertinencia De los dioses Me ha ganado La enemistad De los seguidores De Ares Me amenazan Así que quieres Que ofrezca protección Lo has entendido Rápido Si intentan Hacerte daño Se las verán Conmigo No te alejes No te alejes No te alejes Pues me da a mí Que ha muerto Me da a mí Bueno Se ha intentado Pero Pero es eso O sea Subir 50 50 50 Todos los días A la misma hora 50 vídeos No es spam Aunque subas 50 veces El mismo vídeo Pero si subes Cada media hora Un vídeo distinto Lo detecta Lo detecta Como spam Un solo vídeo Y es por lo que Por lo que Tiraron el canal Y fue como Ah bueno Ah bueno Te me cuidas Cosas curiosas Sí, sí, sí O sea Claro Ahora tengo El canal Bueno El que llevo teniendo Toda la vida Y ahora sé Qué hacer Y qué no hacer Porque O sea Una cosa mala Y buena Que tiene O sea Una cosa mala Que tiene Es que nadie Te dice Lo que no tienes Que hacer O sea Es prueba Y error Porque Hay mucha gente Que te dirá No digas Palabrotas Y otra gente Que te dirá Eso no Influye Un momento Pan con queso ¿Por qué te llamas Pan con queso? Vale ¿Cuál es Gaby? Ya por Ya por Preguntar Es que Es que Lo de pan con queso Me ha dejado Un poco traspuesto Porque me gusta Vale Vale Disculpenme Es que Es que Me 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 haces concentrado Perdón Perdón Ah coño Hola Que tal Como estamos Hemos vuelto Hemos vuelto Una vez más Yo Me voy Me voy yendo Voy volviendo Así Y así Y ya no Como estamos Hola Hola Yo también voy y vengo Sí, creo que Estamos un poco todo el mundo En las mismas entonces De desaparecer temporadas Volver Ah, lo importante es siempre volver Así que Vale Yo llevaba una temporada Hace poco Sin hacer Directos como tal En Twitch Moneticé El canal de De El Yutus Y volví Mierda 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 Ay, Dios Me cago Que ayer lo dijiste Si no me Y no dije nada Hostia, el oso Sí Vale Lo explico Y vamos a por el oso Me va muy bien Me va muy bien De hecho O sea, no me puedo quejar El canal va de puta madre Y Y Twitch Mejor ¿Cómo te llamas en el YouTube? En el YouTube Tienes que sumar mi nombre a un TV Porque es donde Es como un canal De Es En muchas cosas Ese canal de YouTube De todos modos Si pones Si estás en el ordenador Abajo hay un panel Maravilloso Que ya está arreglado Y te lleva al canal O En teoría Si pones Y Te tendría que poner El canal bueno Pero Por si acaso Te iría de los paneles De abajo Voy a ir a Paragüita Y Y explico también Una cosita sobre YouTube Que voy a explicar Cada vez que 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 entréis a alguien nuevo ¿Vale? Porque es que En esta última travesía Si que voy a necesitar Mucha ayuda Así que Un segundito Voy a Paragüita Un segundito Amén. Amén.